Hola a todos, acá lo que vamos a hacer es un nuevo video y hoy vamos a jugar Clash Royale Quiero hacer más de dos de Clash Royale, me gusta Clash Royale No voy a hacer tantos, pero algo voy a hacer Un poquito, una miniserie Oh, con esa adoración de cartas Me encantó esa adoración Aún no son fuertes Compré esta adoración ¿Cómo que no? Se me relajó ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cómo que es ella, compañero? Está re fuerte, amigo Mejor rebajo un poquito al volumen, ¿ok? No, no, no le bajo No, está bien Esa es relajante Esa es más que relajante Voy a hacer un corte para mirar el chat de mi club Bien, se pueden unir a mi club Se llama Warriors Gol Y acá me llama Lapis Azul Ok Bueno, vale, vamos a jugar Vamos a jugar este modo de juego Porque a mí me encanta Me encanta, me encanta este modo de juego Es lo único que tengo que decir, me encanta A ver A ver A ver Cazador Cohete, obviamente Este Este, obviamente Vamos 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 Ahí puso las cartas Estrategicamente Eso no es estrategicamente Pero bueno Me encanta Vamos 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 no no listo ni seguro para mi el golem de hielo no sirve para nada es una carta muy mala para mi bien el caño con ruedas no sirve para nada no bien esta partida me parece que está bien ya está re ganada amigo no me va a ganar yo me saco una torre pero pero si contamos que esa torre mía se mató si no contamos que la torre se mató esta partida está ganada si no contamos eso claro no quiero gastar el ex que salvada que salvada amigo que salvada que salió a que salió a y se leía el chavo me encanta como más papá no ganamos copas pero ganamos unas cronitas que me encantaron quiero el parro ya vamos a jugar una partida dale 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 así ganamos copas y así llevo las 2200 copas en que la roya obviamente no en que la roya obviamente no en que la roya está rodada empezamos mal empezamos mega mal es un chiste muy mal no lo cuentes es un chiste muy mal ok un cuadril pasado porque yo lo había contado la salvada que me hice y así no el pero Vamos esqueletitos Cosa que ustedes pueden... Matar... Arre... Muerto A 39 con mi gran hijo Dios mío, Nathan arre... ¿Por qué? ¿Por qué decía Nathan? El chabón, el chabón, el chabón No, no, ya está ¿La dio? Sí, la dio Le decía tres veces No, ya está Fire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!